¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 No se susten, aquí no pasa nada Son los preciados Jokers anunciando su llegada Lo dice el señor que Que se ha escuchado Juanito Y los que mataron, compadre Huepa, 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 huepa Todo el mundo vive Y Tlacuaca, puro México Oye sonido Cartagena Merece una corona Merece una corona Es Epequitas Esos primos rock Puro Chonacatepe Esa banda Ya estamos aquí Desde Guerrero Hueblita la Villa Villa Giovanni Ahí estamos mi esposa Quisela De Tampico, Tamaulipas Ese César ¿Por qué no está llovido? También está tronado Mira que ya están reportando Cacerulo Cacerulo Chapo Asagüero Guaraches Molusco Ese Cookies Con el tema te buscaré Échale otro botito, compadre Ritmo, ritmo, ritmo El tema te buscaré Hasta el tema te buscaré Hasta el tema te buscaré ¡Ajá! 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 Cacatancito Él es así Está escuchando sonido de cartagina ¡Ajá! ¡Ajá! Que ya está zonado, compadre ¡ahh! Cumbia loca para El jugo deTON El jugo de Tampico Cumbia loca para gozar Ese pestañas y lo que mandaron compadre Baila, goza, baila, baila, goza La máquina del sabor Ahí está para la carnalita Lorena Huevas Y los que mataron compadre Ajá, Elizabeth Y Kenia En la grana México Ese chaneque O tumba la villa Si de sabor quieres saber Has venido en Cartagena, tienes que conocer ¡A huevo! ¡Ve, quita! Eso es todo, damas y caballeros Señores y señores, muy buenas noches Apenas iniciando, ¿verdad? Para todos mis compadres que ya nos están viendo A través del Face Y los que ya están reportando compadre Mandan saluditos Dice mi compadre Sí, abuelita, soy tu nieto ¿Por qué no? Bueno, pues damas y caballeros Continuamos con el gusto Con la alegría que ustedes se merecen Por supuesto, para todos y cada uno de ustedes Dice, para la colonia de Esperanza Y la 18 De parte de ese galancito, ¿verdad? Que ya se reporta como cada 8 días Galancito, galancito Dice, salud para la tía Hola De copal Coparillo, compadre Puro guerrero Ah, pues va para la manzana, ¿verdad? Para todos los de carrera Para mi cuñado, la manzana Ok, continuamos con los temas ¡Vámonos, compadre! No me quedan más lágrimas Ya la derramé por ti ¿Por qué será condenada? De tanto llorarte No existe en el día un momento El Raedit y la niña de los ojos bonitos Ese Pérez Omar ¿Cómo olvidarte? ¡Familia Calampio! ¡Solido! ¡Cartagena! ¡El Diego Marquez! ¡Cop! ¡Desde Paso C.S. y Yone! ¡Cop! ¡Está reportando! ¡Hugo! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Humpa! Te buscaré Y donde quieras que estés Te buscaré, chiquitita ¡Fuerza la vida! ¡Ese cuantemos! ¡Cruzaré los pies de mares! ¡Aí está para Gronia! ¡Gloria, gloria! ¡Aí está para el amor de mi vida! ¡Aí está para Marisol! ¡Desde Ploplin! ¡Hasta Clastradita la Villa! ¡Hurrasia, gloria! ¡Solido! ¡Departes amor! ¡Es Alemania! ¡100% puro amor! ¡Hurrasia, gloria! ¡Glorando! ¡Hurrasia, gloria! ¡Hurrasia, gloria! ¡Hurrasia, gloria! ¡Ay, condenado! ¡Órale! ¡No me quedan más lágrimas! ¡Ya las derramé por ti! ¡Queque! ¡Es Horacio! ¡Llegante! ¡Y esta rispaluca! El día que no piense en ti Ahí está mi compadre Marco Antonio Hola compadre Cómo olvidarte Esa es fresa, es amor, chene Esto es pequeño mal Y si a tu vez Toda la banda fresa Son felices Manzanilla Me ha desarrollado Volviendo desde Monterrey, compadre Urno de Bolón Ya presente Cartagena Gena, Gena Ya aquí Estás tu cumbia Gracias por Alfonso Dice que el sábado A ver si transmitimos Por supuesto que sí, compadre Te gusta La sensación del barrio De la DJ Daniel Ya se pasó, ya se pasó ¿Cuál tema quieres, compadre? Para llegar a ti Te escribiré Y échale, compadre Quiero vivir su piel Por tu limón Para ese palito Por el mundo Que fue su santo y no invitó Hay condenado Llorándote Para el barrio de donde, compadre De la esperanza De parte del ceguño Y bailando ¿Con sonido con quién? En todo el mundo Sonido Cartagena Muchos nos quieren Muchos nos oyen Chamacos SD Ay, 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 siempre haciendo historia ¿Sólo con quién, compadre? Sonido Cartagena Por siempre Hasta la muerte Ajá Para todos Los solideros Échala, compadre De tanto llorarte Gran familia mexicana Vamos al chiste Comentí Los que guardaron, compadre En sentí Una rosa se marchita Una torre se derruba Como mi muñeco Arte Machucones Hasta la tumba Coño tu caricia Ese muñeco Me siento El patacho Ese perico Un macheto Estoy volviéndolo Chupidele y todo San Pablo del mundo Un man Ese Joey Oye Ese Aure Yankee Vamosísimo Johnny Bumbia Dinastiaque Calampio Puro Cartagena Te buscaré Desde paseosa Tuzlita a la villa Aunque me Unza Por la vida Sonido Cartagena Para llegar A Te escribiré Yo quiero vivir Su piel Las guitarras Don José Ay DJ de verano Canto por el mundo Llorándote Y báilale Pequita Un sueño presente El viejo Marquez Una brilla Se revino Pero con sonido Cartagena Y estamos presente No llega a problemas Ya, 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 ya Ya, ya, ya Hay un montón Que te ponquita la villa Deja la manzana Ese Richie Ese Giovanni Baila Baila Con el mejor de Puebla Puro sonido Cartagena Compadre Sonido Cartagena Nuevo Ahí nada más Quedó el tema Articulado Te buscaré ¿Qué onda, compadre? Para todos los que lo pidieron Ahí quedó nada más Dice Para los de Clascalita Amados Compadre Esos maniáticos Ajá Para mi compadre Jesús Saludos para el poncho El chico Compadre De parte de su viejo ¿Sabes quién es tu viejo? La manzana ¿Verdad? Ok Bueno, pues damas y caballeros Continuamos Dice Del cielo cayó un granizo Y la tierra se deshizo Ahí está el fresa Además El que más te quiso Ay, cabrón Ese fresa Dice Para los pues Para Dani Dice El Pequitas Dice Con el grupo de Jalado Compadre La de déjame pensar También A ver si la tienes Compadre Para mi buen amigo Pequitas Tiene la de ¿Cuándo volverás? Ok Vamos con el tema este De ¿Cuándo volverás? Compadre Ahí están mis dejados Puro saludito Te guillo yo ¡Ajá! ¡Ajá! Marito Sabianace ¡Aure! ¿Qué me están? ¿Viste? ¿Viste? ¡Es el candidato! ¡Más bien castigo compadre! ¡Y el famoso Javi! ¡Javi! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y Yoholi ¿Cómo se dice Cartagena? ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No sé lo que me pasa con mi mami Ella no me quiere ver ¡Y báilale, compadre! ¡José Caramito! ¡Nosos cubanos de Clapton Guerrero! ¡Ese Ulises Sánchez! ¡Ella ya volve a estar! ¡No me regreso! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡No hiciste morena! ¡No son flores! ¡No son rosas! ¡Allí la más hermosa! ¡No regreso! ¡Hasta el molino! ¡Ajá! ¡Puro sabor con hue... ¡Ah! ¡La cumbia de los violines, compadre! ¡No quederas un violín! ¡Ajá! ¡Familia de Jesús García! ¡No es ti me mogueta! ¡Pro México! ¡Ciudad Nesa! ¡Ese gagacito! ¡Por qué, por qué, por qué, gracias! ¡Vete para el amor, Lupe! ¡El amor de Miguel! ¡Hasta Nueva York! ¡Dinastía Merino! ¡Cien por ciento Pueblita, la Villa! ¡A nuevo! ¡Hasta Nueva York! ¡Échale cumbia, papá! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Ajá! ¡Jalado! ¡Jalado! ¡Mangolito! ¡De la sensación! ¡Quita San Miguel! ¡Puro Tenancingo! ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Que llegó Sonido Cartagena! ¡Ve tocando el tocado! ¡Puro Cartagenazo! ¡Solido Cartagena! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ve para los hijos del Frix! ¡Ay, cabrón! ¡Que nos están escuchando! ¡Quién lo dijo, compadre! ¡Ese maicito! ¡Ese cus! ¡Y toda la familia muere! ¡Cuándo tu regreso, ay, Dios! ¡Pasarán tres, compadre! ¡Cuándo volverás! ¡Cuándo volverás! ¡Dime, morena! ¡Y en donde andarás! ¡Cuándo volverás! ¡Cuándo volverás! ¡Dime, morena! ¡Si hay otro en mi lugar! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Me haces esto! ¡Y échale, compadre! ¡Siempre yo te quise! ¡Ven y vuelve otra vez! ¡Esos teleros de corazón! ¡Esos perros de Santa Cruz! ¡Ajá! ¡Ay, cabrón! ¡Es una más de dos temas! ¡Ah, no, ¿verdad? ¡Compadre, no te duermas! ¡Ja, ja! Estuvo muy lenta esa canción, compadre. ¡Ay, que sí! Bueno, pues, ames y caballeros, continuamos. Para mi DJ, ¿verdad? ¡Viene cansadito! ¿Qué te pasa, compadre? ¿Qué te pasa? ¡Leve, leve, leve! ¡Ok! Dice, seguro Cartagena, compadre, dice Giovanni, ya presente, ¿verdad? Saludos para la raza de Tepondita, la villa, y a los compadres de la familia Tepo, Romeo. Cartagena con la canción de Mi Vida, ya no es vida, compadre. A ver, ahorita la busca mi DJ, dice Daniel García, ponga la del reo ausente, compadre. Ok, ahorita la buscamos también, dice, saludos para la Mami López, desde Acacumbur, Estado de México, para ese pequeño Gael. ¡Uy, con sonido Cartagena! Gracias, compadre. Ahí está para Daniel García también, dice, ponga la del reo ausente. ¡Vámonos! ¡Y con el nuevo sonido! ¡Y hecha de sabor! ¡Huepa, huepa, 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 huepa! ¡Huepa, huepa, huepa, huepa! ¡Famila López! ¡Atacumburco! ¡Complacencia con la matarina! ¡Famila de Jesús! ¡Luna, luna, luna! ¡Yolanda, Fabiola, Daniel! ¡Merechana! ¡Deparece, Coyo! ¡Cero de las Lomas! ¡Sonido Cartagena! ¡Abuelita, soy tu nieto! ¡Esos maníacicos! ¡Huele, compadre! ¡Huele, sonido Cartagena! ¡Mereciendo coronas! ¡Ajá! ¡Por poner las cumbias perronas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡O para ti! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mi copa José García! ¡Niño Sandés! ¡Mangolito! ¡Zombie! ¡Pifas! ¡Pifas! ¡Sequita! ¡Miguel Tenicinco! ¡Un Cartagenazo Perrón! ¡Para DJ Noruego! ¡Solido! ¡Cartagena! ¡Esta, compadre! ¡Para que despiertes, compadre! ¡Nena López! ¡La gente de Bontín! ¡Ya llega el salido Cartagena! ¡Ajena López! ¡Yeah! ¡Yé! ¡Yé! ¡Oica! ¡Para el cuñado Jesús! ¡Mendoza! ¿Desde dónde? ¡Para el Señor! ¡Para el Señor! ¡Para el Cuaclancingo! ¡Para el Cuaclancingo! ¡San Juan! ¡Para el Cuaclancingo! ¡Nos deja! ¡Rito! 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 ¡Oh! ¡Para el Cuadre Jesús! Y puro huepa, huepa, huepa Y puro No quiero alitas Quiero ver a señor Cartagena Y de frontera a frontera Y cuando toca a todas Para la gente Todas se van de donde Después las compadres Lo dice de Pequitas Primo Rojas Puro Callejón Y a presentes Puro Churra Y que suene compadres Cumbias con huepa Ahí están mis hijas Esos maniáticos Ahí está el compadres Para mi chiche Que le den un vive 100 Es de Noruega Para que se pongan millón Ajá Ahí está para la mamazota Marisol La mujer más buenota Dice De San Panchito Que se evita la villa Su papazo te dice Vamos hizo mano Ay cabrón De Semañas Así es de ser condenado Puro, puro amor Hasta el petate compadres Será Será Ajá Seprados, reunidos Hermanos Caralampios Siempre protegidos Pueblita, villa Ritmo, ritmo Para la gente De Centro Y Sudam De Nueva York Ya, 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 ya Guantemos Esa banda de San Lorenzo Puro Chimabacán San Agustín Es el Garancito Polonia La Esperanza Es el Discomóvil Cartagena La Ley Poderosa Nicolás Romero Es el Félix Pepe 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nuevo! 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 ¡Ese Chucho Olivares! ¡Ya los vamos! ¡Ajá! ¡Sumir, sumir! ¡Si ya estamos arriba! ¡Para qué presumir! ¡Maniáticos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta morir! ¡Si ya no hay amor! ¡Ya no es amor lo que sentimos los dos! ¡Ese señor latino! ¡La Matarina! ¡Familia de Jesús García! ¡Si! ¡Ciudanesa! ¡Ese Cuyo! ¡Colonia La Esperanza! ¡Ahorita la buscamos, compadre! Alex Rivera, el infamoso S.R.O.S. López Para mi amor cristal ¿Qué no te hace con eso, compadre? ¿Por qué será? ¿Estás escuchando Cartagena? Espérate nomás que acabe, compadre Cartagena, jena, jena ¡A huevo! Ahí está paracaychita Está dormidita ¿En dónde, compadre, chico? ¿Alcino? ¡Ajá! Bueno es lo que te dijeron, compadre ¡Ajá! ¡Los número uno! ¡Maniáticos! ¡S.P.P. ¡S.P.P.P. Disco del Cartagena De Nicolás Romero, puro México ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Este es para el padrino, ¿verdad? Para la tijita Ya estás cansado ¿Qué será, compadre? ¡No lo creo! Si ya no hay amor Ya no es amor Por lo que sentimos los dos ¿Qué es la pequeña grito? Los niños de cristal Acostumbre Esos maniáticos Por mucho tiempo Malitos timlos Todos En esta relación Es Ibra Rojas ¡Ajá! Caballero de hierro Sonido Yauri De Maiko Pérez Y más ¡Gracias por tus amigos! ¡Miego Dios te bendiga! ¡Gracias, compadre! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! Con modeles Publicidades Famoso Con Nicole Y el New Mañana es viernes y no lo sabe el DJ Y ya no qué Mañana es viernes y lo sabe el DJ No quiero más Saludos a Cartagena Y el DJ que ya está al 100 Ya, ya, ya Ya, 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 ya ¡Órale! Cartagena por siempre Con el mejor sonido de Pueblita en la Villa Pequitas, pequitas ¡A huevo! Ese es yo el latino Ahí están los saluditos aquí en cabina Y Gregorio Sonido de Cartagena Que rompe madrinas ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, ya, ya Ahí están los tres Para Andrés Y la dinastía Trinidad ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Hoy con quién ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Sonido Sonido Cartagena Ahí está mi compadre Sonido de La Habana Sonido de Puebla Puebla 2000 De San Nicolás de Los Ranchos Ahí para Karina Hay condenado de La Habana ¡Ajá! ¡Huepa! De mi corazón Pero tengo que olvidar Ahí está para el compadre Con un caralampio ¡Ay, ay, ay! ¡Hay! ¡Hay situación! No quiero Pokémon Ni quiero que, compadre Ni quiero Caprito Solo quiero un saludo Para mis carnalitos Esos malditos satanases El Auri Para el Nita Nitan ¿Verdad, compadre? Para el Bispe ¿Sabes cómo dije? El Bispe, compadre Es el Bispe, compadre El Cándido Y el famoso Javi Ok, dice Saludos, dice Para Alcalipas18 Ciudad Es mi canalito El Conejo De Guarte De Garancito Compadre Será de parte, ¿verdad? Dice De Guarte, compadre No De parte El Garancito Dice Para Maite Morales Hola, saludos Desde Loma Villa Claro que sí Para todos y todas Los que siguen reportando Vamos, compadre, con otro tema Un tema más solicitado Esto es para ti Hay un carnalista Armando Es Javier Desde Provin San Panchito Tascalita La Villa Es famosísimo Maña Veo una ancianidad Muy desesperada Horrible Que le caigan y escopeta Contando por su hijo De raza loca 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 Se le respeta Lo dice Lo condenado Se cuide El Guante Escuñado 100% Raza loca 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 Ahí está para Gloria Esa Señor juez No Con el tema de Paloma Gina No pide Con wepa Compadre Pero les suplico Que venga mi madre Que Monroy Niños forever Besas Es la Guaca Que tan llorado Guardar en mi Hay para todos mis compadres de Chicago Puro Chicago y Night Con lo bendito Que yo he Lidia Lidia Contreras Te la he dejado Te invitaré a una victoria Pero como mejor te he vivido una corona Por tener esa rosa perrona El que nos lo dice Se te quita Primo Rojas Puro de cajijo Cartagena de corazón Si señor Esa manzana Bienvenidos al pasarte mundo En audio Hay para los alumnos de mi padrino Hay padrino Tus alumnos no aprenden de veras Oiga señor juez Pero que les enseñara Que les enseñara compadre Pido perdón Pero les suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Hay para todos mis compadres Rote más calcino Puro estado de México Esa Lidia Su rostro bendito Que yo he marchado El tema de la matarina No la trae ni compadre Otro tema compadre por favor Familia de Jesús García Puro ciudadesa Y Jesús Luna Cerro de las palomas Marce de Julio Colonia la esperanza Con quien Sonido Cartagena La audición perfecta Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestra acera Pagaré mis culpas Pagaré mis culpas Ritmo 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 Estaré a tu lado Para así adorarte La cumbia de Alberto Vázquez Cante carente De marcharle Ese hija de la manzana El Tenoche Partes de alumnos del profe Giovanni El Tenoche Dos amantes Puro Puro Ese Nando Flores Ese Mangolito De la quinta de Nancigo Cascarita La bella 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 Ahí nomás quedó el tema Compadre Todos los temas Que estamos poniendo Es porque ustedes Nos lo están pidiendo Si o no compadre Eh ¿Cuál lo otro pidieron? Nos están pidiendo Compadre De la matarina Compadre Compadrito Una disculpa No la traemos ¿Verdad? Mi DJ Dice que no la trae Pero pues Se la podemos asfixiar Por las manuelitas De cepillina O no sé ¿Cuál tienes compadre? Dice que no haya Nunca Cual poder Dice Es verdad Para la manzana Y su compadrito ¿Verdad? Si es su compadre ¿Verdad? Y sus alumnos De ¿De quién compadre? De Giovanni De Giovanni ¿Verdad? Compadre Si les enseñas Pura 3X Estos cambios ¿Verdad? Ya me imagino Compadre Pero bueno Siendo manzana Compadrino ¿Verdad? Con todo respeto Bueno pues Vámonos con otro tema Que ya tenemos listo Y preparado Para todo y cada uno de ustedes No sin antes No sin antes No sin antes Invitarlos Compadre Ponle paulo Próximo 17 Estaremos a Diego Estaremos trabajando Allá Por supuesto En la capilla Del Nombre En el barrio negro Por ahí Estaremos trabajando 17 18 En la colonia Los Ángeles Ok Vámonos Ahí está tu tema Chucho Cocinela Cocinela Cochinela Un tema de Jujuy Por Cartagena Desde Chihuacán Como cada jueves ¿Verdad? Reportándose Es Alfonso 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 Yohan y los amantes Un saludo Pineda padrino Para todas las mujeres Del mundo ¿Quién les enseña Se condena Si me Jajaja Bailan cosas Bailan cosas Bailan cosas Ya, 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 ya Ope Que tare Ah Antes de hablar Hay que realizar Que en este mundo Jamás regresarán Y dice Y los que mataron Mi padre Héctor García Hasta Chicago Ya, 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 ya El tema de cumbia Con acordeón Para la familia Jesús Luna Departense Jajajajito Amparios Cucinera Cucinera Bailan cosas Bailan cosas Sonido Cartagena ¿A qué? A huevo Bailan cosas That's Ki Cucinera Cartagena Cartagena Tz features Cartagena Puta Esa nena Esa nena Esa Dafne Esa玉 Esa muchísima Esa 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 Brancas, Hermanos Vega, y toda esa banda, del Mercado Morelos, esa banda cuarenta y seis, Péblita La Villa, uno, dos y tres, FROPS. Ya, 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 ya. Los jefes de la pandemia. Para Lidia Contreras. Ya, 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 ya. Y esa manzana. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. El tema de, pero si tú no estás. Ajá. Para mi compadre Héctor. Mis ahijadas satanases. Aún bien. Mis pecs. Es en Ita. Es el cambio. Es asente. Vamos a hojas. Los que van a dar, compadre. Ya, 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 ya. 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 Es el iran. Desde Nueva York. Hasta Pueblita La Villa. Huepa, 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 huepa. Es el conejo. Es el canito. Jambia Luna, Bautista. Polonia San Lorenzo. Puro Chimalpacán. ¿Con quién? Sonido Cartagena. Sonido Cartagena. Ahí está para encuñar la manzana. Ritmo, ritmo, ritmo. Ritmo. Es el cuñado, el cuñado. El cuñado. El tema de Mambo Pachuco. Para mis compadres de Pachuca y Tarrabilla. Es Arrabios. Y Mati. Siempre unidas, por siempre. Nos da Lico Chinán. S.J.R. Regresa la Francia. Ahí nos quedó el tema propuesto. Llamado y titulado. Cucinela. Este es mi cuñado, ¿verdad? La manzana. Que la dejó cantada mi hermana. Mira, por eso se fue. Porque ya estaba triste también, ¿verdad? A ver, quedó mala manzana, ¿sí o no? Pero bueno, pues sin modo. Ya mi DJ ya la está consolando. Ya mi DJ está consolando a mi hermana, ¿verdad? Hijo condenado. Traicionero con tu amigo. Pero bueno, saludos. Saludos para el Rabi. Rabios, dice. Y Mati. Siempre unidas, por siempre. ¿Verdad? S.J.R. Dice. No pido mucho. No, insisto. Pero porras con la del Mari con el Grupo Jujuy, compadre. El Mari con el Grupo Jujuy, por más. Dice. S. Coatemo. Dice la de Mari, compadre. Es mi amor. Uno, dos y tres, hermanos. Caralampios. Otra vez lo dice el famosísimo Johnny. Hasta pueblita la bella. Vamos a bailar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Y esto es lo nuevo. Aquelo Baile, la viñeta Rey. Mari es mi amor. Buen amor. Balán Guerrero. S. Giovanni. En Guerrero solo se enseña... Puro bailar. Ya, 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 ya Uno, dos y tres Hermanos canal, caralampio Otra vez Famosismo Yone Abuelita la villadilla Venga mis compadres Saludos aquí en cabina De parte del cabrancito Cerro de las Palomas Hoy con quien Sonido Cartagena Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Estamos mis compadres Desde Los Ángeles, California Sonido, sensación Caracas Sin marir Si estoy viviendo Es por ti Ya, 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 ya Ese Pequita Y llegó el sabor Báilale Pequita ¡Órale! Y báilale estilo de sonido Cartagena Guitarrica Y que sigue de pie Y que sigue de pie Rito y rico Rito y rico Rito y rico Rito Para que lo goce Ese poblanito Y te piquita la villadilla Ese Javi Y su amor Y su amor Vanesa Maldito Satanás Aurelis Ese nitán Ese sacudo De los que mataron compadre Esa raza de Puebla Y por eso Tan importan Que ganan las profundidades De las minas ¿A poco así, compadre? Puras minas subterráneas En Chihuahua Si soy feliz Muy feliz Si un día Me faltas Tú Chiquitita Que Dios me ha hecho Me va a morir No se osede Que aquí no pasa nada Es el famosísimo Yone Anunciando Su retirada Felicitamos A un sonido Cartagena En mi Desde el paseo Hasta Pueblita La Villa Huepa, huepa, huepa Como que ya te vas Compadre Sin mi marín Betty López Y estoy Saluditos Tres por ti Ajá ¿Qué tal el compadre Juan Ronaldo? Cumbia 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 Esa manzana Cumbia Para madrina ¿Verdad? Aquelita Y ya está durmiendo ¿Verdad Padrindo? Se hará Esa manzana Cumbia De Ponclita de Villa Hasta Nueva York Hasta el Camacho, compadre Esa manucha Esa mano de la 18 colonia La esperanza Como ciudadana Coyo, Coyo, Coyo SJR Organización San Antonio Puro Cacarote P El más conocido Como el padrote Ya, ya, ya Ya, 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 ya Este es un ratito para Mati Y Rabios ¿Quién nos está escuchando, compadre? Báilale, compadre Báilale, Pequita Esos matitos Flores Sacate el cojo Como la dosa Es el Chester Tazario Morales Ok Oye, compadre Hoy nos están pidiendo unos temas Que como que no los traemos ahora, ¿verdad? ¿Bienes cansado O no has bajado temas ahora? ¿Bienes cansado? Es que nada más conoce a la Manuela Dice, pero bueno Ya ni modo La cumbia, dice La cumbia de la canoita Dicen los pipopes Para la familia de Jesús Luna La familia de Jesús Gacía De parte del Galancito Con Zodio Cartagena Compadre Galancito Hoy sí, te estamos quedando mal Lo que pasa es que Mi compadre está chaquetón Hoy Y por eso Por eso no ha podido No ha podido bajar Ha tenido mucha chamba Mi compadre Por eso Una disculpa Una disculpa Dice Si o no Giovanni Dice Ya, ya, ya Dice Para mi Aijado La manzana De parte de su madrina Aquellita De los puros enfermos ¿Verdad? Estos ya no tienen Perdón de Dios Pero bueno Por eso Tiembla manzana Compórtate Tú y tu compadrita De veras Dice Ya está durmiendo Padrino Es el presente Bueno, Cartagena Dice Para los Para allá amigos Diablín Ángelín Y el eco Siempre con unido Cartagena No, 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 no No, no Cartagena Ajena 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 Ritmo Es amigo Diablín Es angelín Es el eco Siempre con quien Sonido Cartagena Y DJ D-d-d-d-dj Ahí te perdónense Álvarez Viene con todo Mi DJ Y no dejen para Ahí te perdónense Álvarez De reportarse Esta cumbia buena Mico René Beto Contro Esta cumbia buena Bailemos la cumbia Sus cartagena Pequitas Esta cumbia buena Ahora sí Ya los conocemos Compadre Es René Beto Es Contro Están con él Hasta el final Compadre Primo Rojas 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 Del calle Sonido Cartagena Cartagena Viene con mis compadres Hasta el Chichica Peña Trabilla Ya fui a Chichica Ya conozco compadre Ese Juan Suena Muchachos Esa cumbia buena A la Mi amor Mi amor Karen De Nicolás Romero Estado de México Y lo den barato Que prendan la vela Y lo den barato Ese prometeo Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Ese sonido sueño urbano Bailemos la cumbia, es la cumbia buena Báilemos la cumbia, es la cumbia buena Y este es el grupo la cumbia ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ata el combio Alberto! ¡Bamut! ¡Mi mocha! ¡Ja! ¡Ja! ¡Bailemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! ¡Este chico latino! ¡Esta cumbia esta chico nacional! ¡Esta cumbia está calado! ¡Bamut! ¡Echale ropa! ¡Otro poquito! Ritmo, ritmo, ritmo Era mis compadres San Agustín De parte del Gullo Guepa, guepa, guepa Padrino Yohane Dos amantes Puro Pineda Despierta Richie A ola de patadas compadres Esa cumbia buena Esa manzana Muchachos Malditos aranases Auribis Esa es mi compadre Cambio Y los embarazos Cartagena Y los embarazos A huevo Esas son las tres Tigre Mix Y Saboribone Esa es miñor Esa cumbia buena Y los huesos se tinta Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Y este es el grupo La cumbia Esa es mi compadre Es mi juan Yo La 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 Desde Chihuacán compadre Aja Organización Zorros Búrrate pa' Clasco Pueblita la villa Bailemos la cumbia Esa es mi compadre Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa es mi dios para el diropo Esa cumbia Ay cabrón Es el piporro Esa cumbia Esa cumbia buena Ahora mira ya le cambio Ya le cambio compadre Es que el piporro Un tema más y ya nos vamos Mi compadre Ya verdad es que ya nos vayamos Ya lo abrimos bien No es cierto Ok un tema más Y ya nos pasamos a retirar Dice este Para mi compadre El piporro ¿Verdad? ¿Cómo dije compadre? El piropo El piropolechas Al piporro Dice hola saludos Desde el estado de Puro México Compadrito para Javi Claro que si Dice Juan Juan que Hernández ¿Verdad? Dice súbele compadre Dice para mi compadre Oscar Puro baila y goza Con mi compadre DJ Noruego Dice para la banda Chola de Lomas De los de Angelópolis Por supuesto Para mi compadre Guillermo Dice saludos para ese Rich Y los hermanos de la manzana Ay cabrón Que se reporte ¿Verdad? No es ya está durmiendo Ya se fue el viaje compadre Porque si no será multado Ay cabrón No pues ya estuvo Le va a costar ¿Qué le va a costar compadre? De a Yo quería un caguama Pero bueno Un torres Dice aquí mi compadre Ok Vamos con los últimos temas De la noche ¡Ese Alberto! ¡Wepa! 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 Saludos a su vieja A su viejita ¡Haja! Ahí te hablan compadres de Laguna ¡Al Chichica! Y escúchate Sasa Poro, poro Sasa Cartagena Gena Gena ¡Ya, ya, ya, ya! Ya, ya, ya ¡Ese compadre de Israel! ¡Ya, ya, ya, ya! Es el conejo Rebolitos, Colombia Es el compadre Uriel Jorge Toski Jr. Presenta ¿Y cuándo estará super dengue? En la racona no sabemos compadre De Jorge Toski Es el compadre Manzana Salud para su casa De campaña de mi compadrino Por eso ya se durmió ¿A dónde vas Alberto? ¿Cómo vas a dormir? ¿Quién te quiere mandar a dormir compadre? Pro Ciudad de San Camila de Jesús García Galancito Por Colonia Esperanza Zona 3 Juni y su amor Ivonne Greco, Chavo, Gueto Es el punk Para Chiquis con Guepa Para Ari, Lili Ale, Mira Es Jimmy y Tigre Es el Tigre, Mig Es la chica de bala Hasta el triunfo Ritmo, ritmo Bailagosa 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 Es Gerard Donde quiere que esté el compadre Hasta donde quiere que esté el compadre De parte de Paxac Y San Flores Familia de Jesús Luna Cerro de las Palomas De parte de Ceguillo Hoy con quien Sonido Cartagena Buenas noches compadre Compadre Alberto Pan Huevo Ritmo, Ritmo, Ritmo Ahí está el compadre Juan Último tema Hola Para el mundo Para Gimnasal Zorros Este es el grupo de Pacasco Su, su, su Próximo 30 de Abril Este año niño doctor Sonido Sonido Litano En la esquina de la alegría Llegar una vez más Mis angelitos locos Hola sonidador Chamaca B gjorsito Hoy con quien Sonido Cartagena Sonido faraón De Miami Ritmo, ritmo, ritmo Ahí tenemos como el Guillermo Hasta Tampico Guillermo de la Cruz Con el tema de la mujer, ya nos vamos compadre Ese Giovanni, ese prome, puro turimán Ya nos vamos compadito, esos villanos Y su flotita Puro pueblita de la villa Saludos aquí en cabina, se parece galancito Hasta México compadre Baila, goza, baila, goza Ahí está mi padre de Texas Ahí está mi carnal Ese Charly A dormir padrino Claro que sí, vamos a dormir Pero cada quien en su casa compadre ¡Gosas! 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 ¡Sup, su, supe! Ponche, 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 ponche ¡Gosas! Ya vamos a dormir manzana hoy ¡Hoy lo! Ese Cejas Ese Pero Ese Memil Chompis Ese Mondragón Chaparro Bernando Puro turimán guerrero compadre Hasta mañana potro ¡Baila, baila, baila, baila! Ese para Richie Richie Rosa Porque se va Ese Richie ya le costó Verdad, el pombo Este Giovanni Puebla Para el mundo Hasta mañana Hasta mañana Ya van a descansar Ahí está mi compadre Aguilar Hasta San Juan Y a Juan Puro Ciudad de México Este saludo para la novia Para la novia de Dane Fernández Báilale, báilale Una gran arregladora Gracias compadre Un buen ajoto Chámalo pues 33 Ahí está el tema Llamado y titulado La danza del caballo Y no más quedó el tema propuesto A mi pequitas drag Échale ganas compadre Que Diosito te bendiga A ti y a toda tu familia Dice, ya, dice Próximo jueves estaremos presentes Primero Dios Ahí está para Dulce Álvarez ¿Verdad? Para mi hija de pequitas Verdad que ya va a dormir Es uno guerrero Gracias compadre Échale ganas compadre Saludos para la familia de Jesús Luna Familia de Jesús García ¿Con quién compadre? ¿Con quién? Nada más y nada menos Con el mundo de Cartagena Sonido Cartagena Ok, ok Bueno pues ya nos pasamos a retirar ¿Verdad? Para Manzana ¿Verdad? Ya nos vamos Manzana Dicen saludos para el mano Para la banda de villas de Ayucla y Zapaluca ¿Verdad? Gracias compadre Para Brock Hasta Brock Y también Puro Barrio Dice Ya nos vamos Sin antes decirles Que estaremos trabajando El próximo 17 ¿Verdad? Este 17 Que estaremos en San Diego Guachayocla Compadre 18 De Poclita La Bella Y 19 En la colonia Los Ángeles Para todos los seguidores Para todos los que quieran acompañarnos Ahí estaremos trabajando Bueno Damas y compañeros Nos vamos Sin antes que se despida mi DJ Despídete Mándale DJ Noruego Ok Oye Ya no quiere Ya no quiere mandar besos Mi DJ ¿Verdad? Pero bueno Ya nos vamos Gracias Sonido Cartagena Con ustedes Hasta mañana Sonido Cartagena